El proyecto de San Rafael Ciudad Universitaria comienza con la declaración desde San Rafael como Ciudad Universitaria y empezar a trabajar desde el municipio, ya que esa declaración se hace desde el Honorable Consejo de Deliberantes, empezar a trabajar desde el municipio en un plan integral con varias áreas del municipio que esté abocado completamente a la parte universitaria y terciaria de San Rafael. Es necesario tener un plan en realidad con diferentes tipos de programas para ir avanzando en esto y contener a toda esta población que es nueva en San Rafael y que está en constante crecimiento. Hemos realizado diferentes charlas abocadas principalmente a otorgarles herramientas a los estudiantes, ya sea desde oratoria, manejo de tiempo como esta que va a suceder en breve, de la que vamos a estar hablando, para justamente contener a esa población y darle herramientas para poder enfrentarse al desafío de la educación virtual y de poder completar sus exámenes, ya sean finales o parciales, con una mayor soltura y con más herramientas. Esta actividad que está a cargo del licenciado Maximiliano Panero, tiene por énfasis hacer lo que tiene que dar una herramienta a todo el estudiantado con lo que tiene que ver la organización y coordinación de los tiempos. En esta situación especial que vivimos hoy de pandemia y demás, de situaciones laborales complicadas, de estudios complicados, vemos que es una herramienta que por ahí le puede ser muy útil, sobre todo para intentar obtener ciertos beneficios de lo que requiere y produce esto de distribuir bien el tiempo. Lo reducir estrés, disminuir rotación, aumentar la productividad personal, lograr objetivos propuestos, entre otros muchos más. Para poder inscribirse pueden seguir todas las redes a través de Instagram, Facebook, a Ciudad Universitaria de San Rafael, sino las páginas del municipio, las cuales están colaborando y son partícipes como colaboradores propios de este proyecto. Bueno, nos ubican como Ciudad Universitaria de San Rafael, tanto en Facebook como en Internet, ahí van a encontrar todos los contactos, toda la información del día a día, de distintos proyectos. Esta no es la única actividad, se viene trabajando así como dijo Kevin en otras y a futuro hay muchas más.